Se cierran de manera temporal las parroquias del municipio de La Dorada por motivo de los nuevos casos positivos COVID-19 que se presentaron este fin de semana en la localidad, así lo anunció el obispo Monseñor Genzi Martínez. Monseñor Genzi Martínez anunció que dada la situación que presenta el municipio de La Dorada por el aumento de casos COVID-19, se cancelan las misas que se venían realizando en medio de la reapertura de los templos en la localidad por un periodo de 15 días. Pedirle entonces a los sacerdotes de aquí, de la ciudad de La Dorada, de las parroquias de La Dorada, que suspendemos también nosotros la reapertura de los templos por dos semanas, 15 días como medida de prevención y como signo de responsabilidad, también es evidente que al presentarse estos nuevos casos, nosotros también en un signo y en un acto de responsabilidad y de cuidado de nuestra gente, tomemos esta decisión por prudencia, más por prudencia, por cuidado, por solidaridad. El obispo de la diócesis La Dorada, Guaduas, aprovechó para enviar un mensaje de solidaridad a las personas que se encuentran contagiadas por el virus COVID-19 y asimismo invita a los feligreses a seguir atentos las transmisiones de la Eucaristía a través de las plataformas digitales. Los invito a que oremos bastante por todos, por las personas que han dado positivo, por sus familias, su círculo familiar y de relación social, para que el Señor nos saque adelante de esta situación, se puedan recuperar plenamente, nuestra ciudad recupere un poco la tranquilidad y el bienestar para todos. que oremos para que el Señor nos cuide, nos proteja de esta situación y que seamos muy responsables y muy cuidadosos para evitar que el mal se difunda o se extienda. Entonces, los invito a que de nuevo sigamos las celebraciones eucarísticas que se transmitirán por las redes sociales, los sacerdotes y yo también, celebrando solos en nuestros templos y en nuestras capillas. ¡Gracias!